Parece que va a llover significa que me quieres. Buenos días. Buenos días, buenos días, no sé. Yo creo que va a llover hoy. Me lo dirás cada día. Claro que me gusta de ti. Yo cuando estoy realmente jodido, me pareces que tienes una sonrisa. Y eso me gusta. Hay veces que pienso que podrías ser tú. Así que soy yo loca. Lucas, soy yo, no mude en el momento que soy yo. Pero hasta que te des cuenta yo, yo esperaré. Por favor. ¿Por qué siempre hay agua antes que yo? Una misión, un problema, un imprevisto. ¿Sabes lo que anteponía yo a ti, Lucas? Nada. No había nada. Tú eras lo primero y lo último. El principio y el fin. ¿Estás enamorada? Pero ya no, Lucas. Lo siento. ¿Alguna vez en tu vida has tenido una gran historia de amor? Un amor de los que se te agarra aquí parece que no puedes respirar. ¿Qué te pasa, Lucas? Yo sí. Es Lucas. Yo me estoy portando como un hijo de puta, con la persona que más quiero, Mariano. Y de ese gran amor uno no se olvida en la vida. Y dar la razón por la que me despierto todos los días. Yo voy a estar toda mi vida esperándote. Día tras día. Llega un momento en el que se te olvida porque se acabó. Y solo recuerdas que es tu gran amor. Siempre te está al esperando. Siempre. Yo siempre me he sentido solo. Siempre. Siempre. Porque haya tenido a tu padre, haya tenido a Mariano, a tu madre. No sabes demostrarle a nadie que le quiere. Pero en el fondo siempre me he sentido solo. Siempre. Por eso te vas a ver como te vas a ver. Solo, Lucas. ¿Y estás más solo que la madre? Lucas necesita ilusión, entusiasmo, poder. Es que no ama, Paco. No ama. ¿Qué no sientes? Que eres un trozo de hielo. Hasta aquí. Hasta que empezaste a quererme. Lo de Sara y Lucas... Lo de Sara y Lucas fue una pasión incontrolable. Se casaron en el desierto. Fugitivo. Como Romeo y Julieta. Yo nunca he dicho a Lucas más pillado por nadie que Posada. No puedo dejar de vivir a ti. Porque cuando estoy contigo, con Sara es distinto. Me siento distinto. Me he ido más en serio. Me siento bueno con nadie. En mi puta vida. Me siento mejor persona. Lucas, ¿qué está pasando? Sara. Escúchame, tienes que olvidarlo todo. ¿Vale? Todo lo que has visto lo tienes que olvidar. ¿Que me olvides? Lucas, lo tengo muy claro. Si tú saltas, yo salto. Y si a ti te pego un tiro, yo salgo. Papá, Levi. Levi. Sé que estás ahí. Lucas está ahí. Y tengo que traerle de vuelta. Te traeré de vuelta. Te lo juro. Sara, por favor. Haz caso a tu padre. No lo va a hacer. ¿Por qué? Lucas. No es todo para Sara. Dime que te acuerdas. Sé que estás ahí. Lucas. Mátala. No suelo matar cuando hace mal tiempo. Me parece que va a llover. Oye, Lucas. ¿Tú crees que va a llover? ¿Tú crees que va a llover? Te quiero porque eres casa. ¿Tú crees que va a caer un tormentón en el libro? No es que te va a caer. Tú eres mi casa. Y yo soy tu casa. ¿Tú crees que va a llover? Yo a ti lo voy a llover. Oye. No es que va a... No es que te vayas. Oye. Gracias por ver el video.